¡Suscríbete al canal! La que más me gusta del planeta, paro Dios, paro Dios, es mi máquina. Mañana, mañana lo pongo, mañana lo pongo al final, ¿vale? Mañana lo pongo al final. Paro Dios, paro Dios, paro Dios. Es mi máquina, la amo, amo a paro Dios. O sea, eh... Paro Dios, paro Dios, paro Dios. A ver, el bebé, la historia de un bebé, ¿eh? Cuidado, cuidadito, ¿eh? No os metáis con la infancia, ¿eh? A ver, no, no, no seáis mangorrianes, ¿eh? No os paséis, ¿eh? Más ese paro... No, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? No, no, no. O sea, ese parodio es un remozao del parodio. Parodio fue una puñetera chispa. Una chispa... Porque querían hacer precisamente una parodia de su propio juego de Konami. Pero qué leche, salió una curva. Tiene una curva de dificultad y una adición increíble. Por lo menos para mí, ¿vale? Yo lo siento, además que fue una época que me marcó mucho. Que fue una adolescencia. Y una máquina que tengo muchos recuerdos con ella. El parodio. Buenísima, buenísima. El pulpo. El pulpete. Yo soy del pulpete. Yo soy del pulpete. Yo soy del pulpete. Bueno, pues vamos a jugar... Voy a quitar el... El espicha porque tiene una historia guay. Tiene una historia bastante interesante el juego. Vamos a jugar la primera hora y media. Un momento. Se encuentra el espicha. Espicha. Cómo te odio, espicha. Hala. Vamos por culo. Vámonos. Vámonos. Venga, nos vamos a ir al Plague Tale. ¿Alguno de vosotros lo ha jugado? Seguro que lo conocéis, pero... Venga, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Está muy chulo, ¿eh? Muy interesante. Yo... Lo que pasa es que no está doblado el español. No lo he jugado, pero lo conozco. Claro, yo a mí me pasa igual que a ti. Lo conozco y por eso lo voy a jugar. Porque parecía muy interesante. Venga, estándar. No, 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 estándar. Yo no me quiero complicar la vida. Hoy sí se ve bien, ¿verdad? O sea, no es que se vea súper fluido. Porque el OBS es así. Y tampoco tengo yo una máquina súper megapoderosa. Tengo un i7 tampoco. Es muy, muy, muy poderoso. Pero yo creo que hoy sí se ve bien. El otro día es que estaba muy mal. Es que no se veía. No se daba. Al legado de Rune. Espérate. Por cierto, la música no se oye, ¿verdad? Eso sí es verdad. A mí, se tiene que escuchar la música. Espérate, me voy a poner alto el Discord, el audio. Es cierto que no va súper fluido, pero es cosa de la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo vas a seguir a las señoras cuando vayáis de caza? Amicia, esa es su única ambición para mí. Que lo siga. La ganaré y los veré en morder el polio mientras yo sigo adelante. Pero para eso necesitaré el que necesitará. No me da tiempo. ¿Por qué no habláis más rápido? ¿Asqueroso? Ah, no, sí. Que son padres e hijas de paseo por el polio. Creo que voy a intentar la prueba de la ordenación. Ya estamos, lo he intentado. Por favor, padre. He estado entrenando mucho para esto. Vamos, vamos. Venga, que no hay. A ver, rollo que se ha inventado. Mira, Leon. La bestia de Gina está deseando perear. ¡Ah! Tu bestia piensa con el estómago, como de costumbre. ¡Vaya, algo que no me he enterado! ¡Mmm! Eso sí va a correr. ¡Ese, mira! Mira a... Aquí. Muy bonito, todo precioso. ¡Eh, eh, no! Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, cartos preciosos? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Estás bien? ¡Tiro! Estás todo rebeldeoide hoy, ¿eh? ¿A que te veis un mordisquito lindo? ¡Mordisquito lindo! Mira, el lazo de tu madre sigue ahí. ¡Jolina, qué bien se ve! ¿Cómo se ve? Yo qué sé. Es que estoy... Mira, estoy emitiendo, grabando la partida y luego con el juego. A 2K. Que es lo más que puedo llevar. Todos tenemos obligaciones, Alicia. Ya sabes, en una familia... ¡Eh, estoy intentando hablar con ella! ¡Ja, ja! ¡Menudo toriga! Bueno, momentos familiares, que se quieren mucho y... es todo muy guay. Que sí, que sí. Tu madre tiene que cuidar de tu hermano. Y tú. Yo casi nunca la veo. Y a madres humanos. Muy rico. ¿Tienes una señal o hago en la cara? Es pelo o suciedad. Es pelo. Sígueme, hija. ¡Eh, espere! Venga, corre. Venga, corre. Ah, que corre automáticamente. Vale. Qué bonito. Qué bonito todo, ¿no? A ver, con... Es precioso. Este manzano lo plantamos cuando la cita. Señor caballero, ¿cuáles son las condiciones de la prueba? Las manzanas sagradas del... Manzano sagrado. Corrumpidas por un gran mal. Si destruyes seis de estas manzanas por vidas antes de que cuente esta día, te nombraré caballero. Acepto su desafío. Voy a cogerlas y avísame cuando esté. ¿Puedo correr? ¿Puedo hacer algo aparte de... avanzar para adelante? A ver, venga, Pedro lo pongo. ¿Listo? Voy a mostraré que ya no soy la niña. Venga, vuelve. Ponte detrás de este tronco. ¿Y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Mantén pulsado, ¿no? Para apuntar. Y... Para preparar el disparo... Y suelta para disparar. Vale, pero tendré que apuntar, ¿no? ¿Qué pasa si no? ¿Cómo? Pérate, pérate. Venga, deja de... Papá, deja de... Por culo, papá. Muy nervioso. Un tramposo el padre. No ha contado diapé. Espérate. ¿Le puedo dar una pedra al padre? Oye, el pedra. Ah, ha debido a oler al... Vamos rápido. Adelante, ahora te alcanzo. Ahora es mucho más rápida que yo. Z para agacharme. Hay, hard. Muy bien. Shift para correr. Vale, eso es lo que yo quería. Pero me canso... Ahí está mina, de esta. Me canso. Tengo fondo físico. Space para saltar. ¿Cómo? Pero el salto es automático. No puedo saltar todo el rato. No, no. Hay salto automático. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Leo. Un húntico. No se puede usar el húntico. Es que yo lo veo fluido. Muy fluido. Leo. Y aquí lo sé, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Venga, Amicia. Ahí está. Muy bien. Corre, corre. Ah, Amicia, corre. ¿Qué ha salido? Oh, gosh. Un cabalí salvaje. What a good dog. A ver. Amicia. Amicia. ¿Ha encontrado algo? ¿Qué se hablan de usted? Come and see. Oh, wild boar. Un cabalí salvaje. Some game. Carne fresca. No, no. Nos podremos dar un festín. De usar mi onda. Podría funcionar, pero tienes que atacar esta más. Vale, pero oye. Esta hierba te ocultará si te agacha. No, si ya estoy agachado. Parrete, cállate. Que tengo esas cosas de humanos. C para permanecer escondido. Vale, yo estoy escondido. Venga. Ahí. Espérate, le voy a pegar una pedra que va a flipar. Te voy a enterar. No, no. Mierda. De igual, yo se la pego igualmente. Acércate otra vez. Bueno, venga, que tenemos otra oportunidad. Oh, macho, se vea golpecito. Bueno, pues lo siento mucho, pero no sé cazar para que se vea más fluido. No sé qué hacer, porque el ordenador no está surgiendo para nada. Ni siquiera tarjeta, no sé qué. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Estaba por aquí? Se va a enterrar. Se va a enterrar, valiente. Se va a enterrar, valiente. ¡No, no! No se ve tan mal, de hecho se ve bien, pues ya está. De todas maneras voy a subirlo a YouTube, ¿eh? Lo estoy grabando y lo voy a subir, que se ve muy bien. Se ve en fuego. Y yo lo subo más que nada, porque luego no puedo dormir, me pongo mis propias grabaciones. Me quedo frito al instante, es increíble. Qué tío más pesado. León, me cabe la mala duda, vale, que sí, que somos... No te rindas, León. No te rindas, León. León. Ya voy, León, no dejes que escape y tendrás tu propia vación. Oh no, se nos vamos a desloquear. Vale, nos están haciendo un tutorial, ¿eh? Están diciendo, hay terreno fangoso. Tenemos que tener cuidado. No te veo yo muy... Yo subo todo a YouTube, porque allí luego tengo a otra gente que lo ve diferente de aquí. Pues muy bien, pues muy rico. Pues muy bien hecho. Yo llevo tres años haciendo eso y no. Y tengo 56 seguidores. Una burra, una burra. Yo lo subo más que nada, porque a mí me gusta ver luego los juegos completos jugados por mí. Y decir, hoste, qué malo soy. ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Cómo puedo ser una persona tan mala? ¿Qué malo? ¿Qué habrá pasado? Leo, ven aquí. Muy rico, muy rico, muy rico. Vale, muy bien. Space. Perrete. Perrete. Me recuerda a esto que jugué un montón de títulos. O sea, trae cuatro. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Es el jabalí, pero ¿cómo? Es imposible que haya sido Leo. Que verdad, pero se ha quedado el jabalí. Leo, ven aquí. Leo. Bueno. Pues, no sé, tenía la... Pero caducidad muy cortito, ¿eh? O sea, te lo cargas y como no te lo comas en ese momento, se echa a perder. Leo, creo que te voy a... No, es como los chocures, que te lo puedes comer incluso un mes después de que haya caducado. Perrete. ¿Dónde está el perrete? Hostia, está el perrete aquí, mi perrete. León, ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Qué es esta brujería? De inmediato. Te vamos a irnos, de inmediato. Corrad, mangurriadas, corrad. Y aquí empieza, aquí empieza ya... Se ve que... Pues no, yo creí que era la peste normal y corriente, pues no, es algo demoníaco. Como si la peste... Bueno. Campón. Ah, camp... Ah, quiere decir camp... Campón. Cuídate. Nos vemos mañana, pues descansa mucho y que mañana tenga un gran día, ¿vale? Y dale un beso de muy gordo a Mara y que tengáis los dos muy buen día. Muy buen día, muy buen día, ¿vale? Mañana me supera seguro. Dice... No, si es por Ahsoka. Ah, que Ahsoka se va. Ahsoka. No te deseo un buen día porque tú quitas Bitcoin y siempre tenés buenos días. Así que mañana va a ser el doble de más. ¿Vale? Claro que he quitado el espicha y no me entero yo de quién se va. Vale, hemos vuelto a casa corriendo y... Bueno, la verdad es que el cojo tiene unos graficazos de impresión. No sé qué leche tengo que hacer, me ha despistado. Aturde a los enemigos si lo golpea en la cabeza, pero... ¿Les pigo a esto? ¿Les pigo a mi padre? Buen día, señora Amicia. Esos nuevos rivets tendrán que esperar. Ese roblón es nuevo. ¿Por qué es que no me hablan? Que no te quiero. Que no. Creo que tenía que ir a ver a mi madre. Que estaba con mi hermano. ¿Por qué iban los ingleses a atacarnos? Claro, los ingleses es que son así. Cuidado. No sé... Ahora no flores. Díganle a Saladabas que no se adentren en el bosque hasta un nuevo aviso. Sí, se lo comunicaré. Muy bien, muy rico. Joder, es que pone los subtítulos a la velocidad del rayo. A ver, protestante. Protestante, ¿qué querés? Protestante, ¿no ves que no sirve de una raza así? ¿A quién estás rezando? ¿A quién raza? Protestante. Podemos hablar con la gente, ¿no? Este, los más de lado están muy chocados. Están muy guays. Y los materiales también están muy molones. Están muy molones. Espero que Madre no esté muy ocupada. Pronto se irá el sol. La lluvia ha destruido la cosecha. La gente se está moviendo de hambre. Momento. Qué afortunado somos de estar en esta casa. Ah, Gabriel, ¿está Madre arriba? Sí, se ha pasado ahí toda la noche. El pequeño ha sufrido otro de sus atacas. Vale, que es que es nuestro hermano tan malito. ¿Es Azúcar al que se fue? Bueno, oye, que no pasa nada. Que se... Buenas noches a los que se hayan ido. Ya está, no pasa nada, hombre. Que hay muchas cosas que haces en el día y en la noche. Como para estar aquí todo el rato. Chimpun, chimpun. Buenas noches a los que se hayan ido. Y que descanse muy bien. Me vengaréis de ti. Muchas gracias, muchas gracias por lo que se han ido. Muchas gracias. Y que descanséis los que se van a... Que nosotros tenemos que lidiar con... Con una... Plaga. Una plaga de... Sí, señora Beatriz. Yo me encargo. Luis. Luis, ¿ha visto a mi madre? Así es. ¿Desea verla? Es importante. Te órgano es de padre. Oh, en ese caso tengo que acabar de arreglar su habitación. Por cierto, he dejado una cosita en la cama. Venga y se lo enseño si quiere. Venga, vamos. Vamos, que la niña es una pija. Una pija de la edad media, pero una pija. A ver, ¿qué es lo que has dejado en la cama? Este es mi cuarto. Es el temete que me regaló madre cuando era pequeña. Ando medio dormida. Preciosa. Duérmete. Descansa esta noche. Casi un día muy duro. Ría. Descansa. Guapetona. No sé lo que me ha dicho esta mujer, pero sea lo que sea no tiene importancia. A ver, esto que hay que... Ah, el perrete. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí sin ti? Oye, digo yo, no me molaría más poner las voces ya que me importan una mierda. ¿En alemán? ¿Lo ponemos en alemán o en fr... No, en alemán. Vamos a ponerlo en alemán. Alemán, alemán. Vamos a ver. A ver cómo suena. Venga, vamos. Ahora tiene que... Que el alemán es un idioma muy potente. A ver si la madre... ¿Dónde está la madre? Aquí hay algo. ¿Podemos registrar cosas? No, no puedo registrar nada. Ni puedo hacer nada. En realidad. ¿Por qué no, por qué no? Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Dónde está el cuarto de mi madre? De mi... Mátar. ¿Aquí? Aquí hay. Elinia, tú pita la cama Y descansa mucho, mucho, mucho Mucho, mucho ¿Mutter? ¿Mutter? ¿Cómo mola? Lo sé, pero algo ha atacado a Leon en el bosque Ojalá tuviese tiempo para escuchar tu historia Pero es cierto, Leon estaba ahí tirado en el suelo y luego se... ¡Shh! ¡Qué le tengo, tu hermano! ¡Ay! Tierra la puerta Pase lo que pase, no habrá las partidas Pero Hugo No es contagioso Sé que apenas la conoce Pero todo irá bien Confía en mi Amicia Sí, sí Sí, madre ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Vale, tenemos que ir al cuarto de nuestro hermanoide ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Encuentra Beatriz en el dormido? ¡Ey, tí, 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 tí! ¡Verschlossen! Está cerrada, pero en serio ¿Y cómo esperan que yo entre al cuarto de mi hermano? ¡Ah, que está aquí! ¿Hermanoide? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Vier Jahre? ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Mamá? ¿Se es el hermanoide? ¡Hola hermanoide! ¿Dónde está Hugo? Hugo Soy tu hermana No voy a hacerte daño ¡Hyper, hyper! Tu hermana, Misia No nos hemos visto mucho Mamá volverá enseguida ¡Muévete, vamos! Che, que modelado, eh ¡Qué chulo! ¿Ha hablado? No, señor Nicolás Bueno, pero bueno ¿Cómo se puede ir por la vida con un casco así? No se ve nada ¿Dónde está? No lo volveré a preguntar ¿Dónde está su hijo? En buenas manos Sí, sí ¡Ay, madre! ¡Hamos quedado sin padre! Acabamos de heredar Registra la casa ¿Es mamá? ¿Es mamá? Vale, aquí ya empieza la mecánica del juego A ver si la aprendo porque no tengo ni punita ni idea de que caza Fit Hugo, ven aquí ¿Qué es? Vale, no, te lo hemos que traer al niño Sal de la casa O sea que estás aquí, niño No tengo tiempo para jugar ¡Hostia! Sos de la casa Capricornos ¡Nos tenis! Hábanse de cazas ¡Van! 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 ¡In! ¡Van! ¡Van! ¡Van, van! ¡Amisia! ¡Oh, no! ¡Lea! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá ese tío! ¡Pero esto va muy a miña! ¡Joder! ¡Viene para acá! ¡Tú no te muevas! ¡Voy a ser muy raro! ¡Dime Hugo! Vale, se ha ido para la derecha, ¿no? Yo puedo hacer algo por aquí ¡Hostia! ¡Ahí hay otro! ¡La van a pillar! Vale, está por la derecha, nosotros no vamos a por la izquierda Vale, nosotros pasamos a esa... ¡Hostia, que hay una escalera aquí! ¡Corre, corre, corre! ¿Podemos correr un poco? ¡Joder, qué tensión! ¡Corre! Amicia, ¿qué pasa? Madre, he reencontrado a madre y es ahora Su madre parece que ya está... ya está cuidando desde el cielo eu... muchachos Venga... OMG gotta... ¿Te parece gracioso hacerme correr así? Esa es... carga penal? La vamos a esperar... Vale, está ocupado, esta ocupado matándome ¡€Kgga! ¡Nos de hablar! ¡Nos de hablar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F!!! ¡MHostia! ¡Me cagó la masa! ¡No me ¡No me ha tiempo para condenarme, okey? dale pues ¡só, no me ha tiempo para condenarme okey! ¡No! ¡no voy! ¡Es una última idea! ¡No le毒amos! Corre, 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 vale, vale, venga, vamos a ver quién hay por aquí, oye no me gusta el tema de las esquinas, me cago en la más serena, vamos a ver, aquí hay alguien, no me sigue, no me sigue, podemos abrir la puerta, ¿no? Tenemos que cruzar los jardines, ¿cómo me salta una escena? Me cago en la leche, vale, pero que esta no nos está ayudando, me salta una escena, están por todas partes, confiadme, esta es mi madre, ¿no? Calla, con los niños, calla niño, me cago en la más serena, o te empujo, que chulada, que graficazo este mes, que chulada, que tiene que ser el pueblo, que tal, ¿no? La leche, qué detaño, ¿no? ¿Oye? Paloma, ¿no? ¿Er has de nada que pude? Seguen, los asegú Mexicanos, que les digan lo que se sabe. ¿Has funcionado? Shhh, seguro. They work como una familia. ¿De mí no sabéis nada. Jeff, no, 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 no. Un poco de la línea antes. Tú, primero. Hör zu, ich gebe dir bedenkzeit und komme später wieder. Vamos, vamos, muchacha. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Yo los puedo na, pero está gente un poco tonta, así que, eh. Son muy malos, pero son muy muy tontos, eh. Feigling. Ach, hör auf, du brichst mir das heim. Wir müssen hier hoch, amiezer. Helfe ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Mi niño salta solo, ¿o tengo yo? Ja. Vale, ¿dónde está mi madre? Mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Dónde está el botón de llamada mamá? Cuidado. Tenemos que vercal. Si haces todos los cacos. Ich kann es ohne schleuder versuchen. Para ser más sigiloso, mantén pulsado C, Control, para lanzar proyectiles con la mano. Control. Pero, ¿y ahora lanza? O, ¿cómo? No tengo, no tengo roca. Tengo que buscar la roca. O sea, aquí hay roca, aquí hay roca. Oye, que bien me vienen, ¿no? Me vienen de puta madre. Y, a ver. Pedro Lobo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos. Venga, vamos. Muy rico. Ok, hay temas tontos. Ok. Oh, el padre. Ey, padre. Mamá, mamá, ¿puedo coger esos pedról? No, no. No, no. Él se abrió, pero el señor Nicolás está en la fernada. Muchas gracias. Él es la derecha de los grandes inquisitos. Un mejor autor. Él ha hecho la fuerza. La guardia nunca ha tenido un capitán mejor. Bueno, al menos ha encontrado al padre. Y pronto encontrará al hijo. ¿Por qué? ¿Madre, por qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No, no, no te lo explico. Primero tendremos que salir de aquí. Vicky a tu entorno y lanzar proyectiles a objetos de metal para distraer a los enemigos. Pff, no me queda muy claro el rollo este de los objetos. Venga, vamos a lanzar allí. Ala. No. Tiene que ser a los objetos de metal. Pero es que están muy lejos que yo no llego. Espérate. Tengo que llevar al niño todo el rato enganchado. No le puedo poner una cuerda. ¿Ven wir? Le puedo tirar un pedrolo a este. Bueno, no da igual. Tiene. Vale, continuemos. No podemos. El sonido lo traerá, entonces pasamos por detrás de él. ¿Qué es lo que quiere que haga? Que coja más pedrolo. Que le pegue en la cabeza. Ha cogido un jarrón, mantén pulsado TAB para abrir el menú de selección. Muy rico. Vale, lo elijo. Y ahora que... Ah, al ahí. ¿Cómo? Ah, que tiene que ser así. Y... ¿a qué le doy? Vale. El sonido de tu onda traerá a los enemigos hacia ti. Para mayor discreción, mantén pulsado. Pero un momento. Yo no he elegido... Ah, el jarrón. Me parezco tonto, eh. Vale, he elegido el jarrón. Y ahora... Vamos a lanzarlo allí. ¿Was war denn das? ¿Hagen das? Ha dicho algo de chocolate, ¿no? De la de chocolate. Muy rico. Oh, nein, nein, nein. ¡Hagen das! ¡Ganz ruhig! Halt meine Hand gut fest. Presiento que a la madre le va a pasar algo. ¿Y por qué la madre es tan poderosa? Está cerrada del otro lado. Madre, la mujer de la pared. Se acabó las jagandas. Si pasas por ahí, podremos abrir los pasos. Es el único que puede hacerlo. Niño. Niño, que no discuta. Que no discuta, niño. A ver, ¿qué botón? Para mandar al niño. ¿Verdad? Es gut. ¿Cómo, cómo? Hugo puede gatear por las espaces pequeños. Pulsa Q para pedirle que pase. Niño, haz caso. Se fuerte, ¿eh, niño? Rapidito, ¿eh, niño? Ah, rapidito. A ver. Hostia, el juego está muy guapo, ¿eh? Ahora mismo... Cierta quedarse. Pidad, pidad. ¡Pidad! ¡Hasta los manzanos! Suplica de Clemencia no hará que... Que, que, que... No me ha dado que parler, ¿no? Yo sé que va. Hostia, que lo va a acabar vivo. Pero bueno. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hostia, chiquitillo. Hostia, qué gracioso. Hostia, las animaciones del nene están muy graciosas. Arriba. Oye, que te deja atrás el hermano. ¿Y el niño? ¡Niño! Amicia, por si no te hay que ayudarlo, lo siento. ¿Qué pasa? Hostia, tengo que... Tengo que pasar al niño primero. Un ataque. Escucha mi bozugo. Ya sabes cómo funciona. Mis ojos, mi cabeza. Piensa en la nube que inspiras y expiras. Inspiras. Inspira... Expira nada. Madre. Es con ese, ¿no? Claro, expirar es de morir. Creo que sí. Entonces, sigamos. Ánimo, cariño. Ya se le ha pasado el ataque. Está claro que este niño es... Yo qué sé, un mago... Poderosoide. Venga, niño. Que no te llamo, Hugo. Tú eras un niño. Me hagas caso y punto. Sin explicaciones. Vamos. Bueno, espero que no haya que recoger colección. No, el niño primero. Ah, eso, eso, eso. Eso, eso, eso. ¡Danke! ¡Danke! ¡Cómo me gusta! ¡Danke! Vamos a... Ay, no he cambiado... De este, un segundito, que no he cambiado... Soy un manguerrián de Primera División. Se ha quedado en Rainbow Island. Ah, Tile, era... ¿Cómo era el cuento este? A Tile, ¿qué? A Tile... Plague, Plague Tiles. Contra. Plague. Plague. Tile. Ahí está. Inocente. Inocente. Vaya nombrecito, pueden haberlo traducido. El cuento de una plaga. Vámonos. Oye, mi madre, ¿dónde...? Ahí está. Ya podemos seguir. Es muy peligroso con Hugo. Es más lento que nosotros. Allí hay Jarrana. Podría cruzar y crear una distracción. Sí, así tendremos más tiempo. Vale, pues Z para pedirle a Hugo y a Beatriz, que se quede donde está. Eh, pues que... Ya müsst warten auf mein Signal. Aber seid vorsichtig. Jaifa, jaifa, jaifa. Oye, muy rico. Venga, vamos. Venga. Venga, coge los pedrolos. ¿Quieres coger todos los pedrolos? Ah, no, puedo cogerlo. Ay, uy. ¿Eso qué es? Ah, el Jarrón. He cogido los pedrolos, pero no el Jarrón. Tengo seis Jarrones. Yo necesito más Jarrones. No, necesito más Jarrones. Quieto, quieto. Vámonos. Ja, ja. Qué tonto eres. Qué fácil has engañarte. Asqueroso. Este es un monstruo comunista. Eh, venga. Psst, kommt her. Venga, venís conmigo, que le voy a pegar este... A ver, un segundo. Los, beeilt euch. Un segundo. Tap. Era con el Jarrón, ¿no? Espérate, tenía que haberlo hecho desde el otro lado. Yo creo que sí. Espérate, voy a decir... Que se esperen. Espéren. Pero sin cuidado. Espérate, quédate aquí estoy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿El rachate? ¿Qué es lo que ha pasado? OUTS. No me ve, no me ha visto Hostia que entra Bueno, si, se puede morir Vale, vale, es que no me he dado cuenta Es que yo creo que tenía que hacerlo desde el otro lado Gracias, si, si, si Sabes que es danke Danke, danke, si, hombre, claro Pero me gusta, me gusta ese idioma Fuerte, danke Buenos días, buenos días a todos, os quiero Pero quedaos quietos, desgraciados, ahí no Hostia, me han dejado bloqueado De verdad que, 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 que familia, tengo una familia De loco High time pointing Quedaos ahí Mangurriánez ¿Cómo no está? Ahí quieto Perdón, segundito Ahí quieto Vamos Este es petroñero Es de altónico No se da cuenta de las cosas Ah, vale, se ve una sombrita ahí Yo creo que los puedo llamar, ¿no? Puedo crear una distracción desde aquí Cuando mire para allá Lanza el carron para distraer a Diego Darle tiempo a Hugo y a Beatriz Para que te alcancen, vale Pues lo voy a hacer Cuando Que chulo, eh La lluvia ahí Mola, mola, mola Cambientazo Alá No, 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 no Debo que se hace nada esto Vale, perdón Pa, con la lluvia esta Me están dando ganas de orinar Será posible Venga, venid para acá Vead tú, vead tú ese final de vídeo Bueno, pues lo que te he dicho antes Va por vosotros Tanto por ti como por Mara Muchísimas gracias por habernos pasado por aquí, ¿vale? Y muchas gracias por participar en el reto Amstrad Y emitirlo y tal Y disfrutarlo Muchas gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Cada es cansan mucho Vamos a hacer otro día Vámonos, vámonos La puerta del jardín deberíamos poder salir de aquí Solo quiero jugar La espantapájaro suele practicar conmigo Pero vendrá por aquí Sí, pero podemos esperar a que se vuelva a la jaja De acuerdo, yo me encargo No me entero qué es lo que hay que hacer Pedrolo, necesito pedrolo Pújalo, pedrolo A ver ¿No tengo pedrolo? Sí, tengo pedrolo Tengo un pedrolo Muy bien Seguro pedado, eh Ese ruido creo que ha venido de allí Vale, ahora mira Y a nosotros En cualquier momento Se da la vuelta Y nos pegamos Y nos pegamos Qué es la primera es una luz No aprendes Trae la vuelta Cata, te da la vuelta Y tú No, no Vamos, vamos Congrega, corre, corre ¡Qué chulo, eh! ¡Oh! ¡Aquí ha venido! ¡Allá en祈 remark! ¡Allá en祈 remark! Muchas gracias, muchas gracias a Ian DeLark y a Mara Ramallo, Mara Ramallo, es que suena muy sonoro, está muy guay, mi niño, desconecte rápido, mi chiquillo, pobrecillo, tan neña, me damos del calabroso, soy toda, ya están aquí, tiene que llevar a su hermano a ver a Laurentius, si, me ha ayudado a tratar aún, él os cuidará, que pasa con usted, tiene que venir, no me necesita, creo que la necesito, la necesito, pobrecita, que va a heredar otra vez, pobrecita, yo creo que la madre es la que tiene a papi, date prisa, sigue el río, lo llevará hasta la Laurentius, pero bueno, y por qué se queda ahí, qué explicación hay para esto, jodas, qué juego más coral, aquí no queda vivo nadie, sígueme, rápido, mira de qué te van a echar las puertas, nuevamente silención, mira de esa defensa, Con la verdad, que te acabe ya Sí, si, 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 si te damos, no te saco Que te acabe, niño No, ¿dónde lejos vamos a ir? No, 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 no Que me gusta de la volviendo Petróleos te pillan El Petróleos es la mejor de la lavanda del mundo No, 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 vamos a ir a los puertos No, 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 vamos a ir a todos ¿Qué, qué te voy a hacer? No, el Comodoro No la escucha No la escucha No hemos conseguido Tengo un ¿Qué he conseguido? He conseguido un algo Bueno, pues este es el primer episodio De este juego El previo, no el prólogo más bien Porque episodio tampoco es que hayamos jugado mucho Está chulo, ¿eh? ¿Qué quieres que consiga? Mola bastante, mola muchísimo ¿Lo has conocido? Oye, ya está bien, ¿no? No sé cómo se llama el episodio Está cargando, está fingiendo Que está poniendo el título Para que sepamos cuál es, pero lo que está haciendo el juego es cargar Bueno, guarda Vale, se ha grabado la partida Vamos a seguir, vamos a seguir un poquito más Porque yo creo que no es suficiente Estoy seguro de que el niño tiene algún cuadrado La aldea debe estar cerca Seguro que ya habrá alguien que nos pueda ayudar A encontrar a Laurentius Laurentius es el de las películas de los romanos Dino de Laurentius ¿No? No lo usas Vamos a ver Hostia, qué detalles tiene el juego, ¿eh? ¿Cómo se ve el medallón? La ropa, la textura ¿Y cómo? Mucho, no Hugo Está siendo caca Tengo un apretoncillo Un apretoncillo místico Mamá se enfadará cuando se entere de que me he caído al agua Que este no se entera, ¿eh? Mira, niño ¿Sabes lo que pasa cuando una espada atraviesa a una persona? Tú no vas a ver Tú no vas a ver Yo te lo voy a explicar Porque como estamos en una época cruel Muy cruel Hostia, qué bonito Joder, qué mundo más bonito A ver Y si paso de avanzada me quedo aquí sentado A ver Qué chulada, ¿eh? Claro, lo que hay es poca interacción Pero bueno Qué bien se ve todo Qué cosa más bien puesta Qué calidad Amicia ¿Qué quieren de nosotros? 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 Sí, sí, sí Ya 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 Lo que pasa es que claro No es un mundo abierto Porque con esta calidad, ¿no? Creo yo que No sé A ver Podemos tirarnos al agua No, no podemos Joder Qué cosa más guay Espérate Que me parece a mí que esto es una zona Hostia, ¿cómo está el pueblo, no? Está reventado No hay nadie ¿Dónde están todos? ¿Cómo empieza el juego, eh? Bueno, este juego también está para Playstation 4 Y para Xbox One Así que Si tenéis esas consolas Pues lo podéis disfrutar No sé yo si a lo mejor a este nivel gráfico Pero No es que yo mi hardware sea superior Que yo qué sé Que lo mismo sí Hay un cabellito ahí Porque no nos cogemos un caballo Hay que investigar Tendremos que encontrar cosas O solamente avanzar Yo creo que solamente tenemos que avanzar Tacaremos Rizos morenos Pero cuánta gente me quieren Y para qué ¿Eh? Cuánta gente me quieren Y para qué Me quieren ¿Qué son esos ruidos? Están enfermos Son, se está limpiando la fuerza La sana Vale, ¿puedo saltar aquí? A ver ¿Puedo saltar con el Con el querubín? Salta, querubín Salta Pequeña langosta Salta No, no quiero saltar ¿Puedo correr con el niño? No puedo correr con el niño No puedo correr Sí, ¿y si dejo al niño aquí Un segundo? ¿No puedo dejar al niño No puedo saltar al niño? ¿Y pirarme? Oh, qué manzana Hugo Están podridas Pero tengo hambre ¿Cómo puedes pensar en comer ahora? Es que el niño no sabe de nada Tiene superpoderes Pero le faltan dos dedos de frente Hostia, qué chulada Da müssen una menge de Leute sein Qué chulada Te queremos risos morenos Risas morenos Hostia, no Hostia ¿Esto qué es? Yo creo que no podemos investigar mucho Que el juego es lineal Pero me da igual Porque joder Con estos gráficos Si tiene este juego 8, 9 o 10 horas Con eso me conformo Es que es increíble ¿Cómo? ¿Qué mosca le ha picado? ¿Qué mosca le ha picado? Oye, ¿y por dónde voy? Por aquí, por aquí Hay una puerta Vamos a ver esa puerta Jaipa, jaipa Disculpen, soy la hija de Robert de Rune Robert de Rune Nos han atacado Necesitamos ayuda Por favor, hace mucho frío Nein, nein Nein Hay alguien, estoy con mi hermano ¿Qué raya está pasando? Yo esperaba que fuera un idioma más potente No se cabrea esta muchacha Hay alguien ahí Necesitamos ayuda Nadie nos va a dejar entrar ¿Qué mosca le ha picado? ¿Qué mosca les ha picado? Pero es que está todo un poco mal ¿No os dais cuenta de qué pasa algo chulo? El pueblo no es pequeño Para ser un juego lineal ¿Cómo? Marcha Pero soy la hija de su señor Tía, no vas que si te odias más No vayas diciendo esas cosas A ver, ¿me puedo meter por aquí? No, no lo puedo meter por ahí Oh, ya No me lo puedo creer Se esconden A ver, ¿puedo llamar a alguien por aquí? Ya hemos esperado demasiado Te lo he dicho, tenemos que irnos ¿A dónde? Lo perderemos todo Hay alguien Ya volveremos cuando la situación se haya calmado Cuando la situación se haya calmado Ya habremos muerto todos Se acabó No quiero seguir hablando de este tema Hostia, qué chulo el pueblo, ¿eh? El pueblo Hostia, va Voy a apagar esto un poco Vale Que descanso Mira, ha dibujado algo en las puertas Eso significa que hay gente enferma en esa casa No tocas nada Vaya Es peor Vale ¿Esto qué es? ¿Hay algo ahí? Aquí ha habido un incendio Han quemado todas las muebles Bueno, en vez de... Vale, no tengo frío, no tengo frío Das Dorf es verseucht La idea está contaminada Parece que se escondentó Es por allí, ¿no? ¿Hier riecht's nach gegriften? ¿Gibt's hier ein Fest? No parece que se me feria Ay, Dios mío Ay, madre Vosotros, os lo ruego, id a buscar ayudar Vaya, que le apena, aquí está lo que faltaba ¿Qué? No, espere Solo están buscando alguien Yo la había encontrado Es vuestra música infernal Que la has atraído Esa maldita alemana que han invadido la iglesia Esa escurria que ha atacado a nuestras niñas en la Caterpillan Les ha transmitido esa enfermedad mucho Pero ahora os habéis topado con Conrad Ya os lo digo Esto va a ser la última aldea que infectáis Amicia Amicia Vamos ¿Qué pasa, Amicia? Esa tampoco, pero... Vale, espere Tendré que buscar una puerta o algo Pero... Dice... Miat Se ha comido la voz Que el señor va por ella Y nadie va a ayudar No que sí que sí Miat ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va? Dan velo Vaya que me hacen Aquí está lo que faltaba Venga, va que sí ¿Qué? No, espere Solo estamos buscando algo Y no me he encontrado 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 Está muy chulo No me he encontrado Esa escurria que ha atacado a nuestros niños Mientras dormía Vale, que sí Acordamos Yo creo que tendremos que buscar una puerta Vámonos Niños Vámonos Niños A ver si veo ¿Equivocado de camino ya? Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por la derecha Wir müssen uns verstecken, Amicia Vámonos Vámonos Hip hop here Urtja Es todo es suzado Es wird uns vermercelt Sorry, los pedrolos Rühr dich, no Vámonos ¿Qué? ¿Qué es esto? Marlito What está ahí ありがとう Marlito Hey, sí Para el padre niña y neto y ¿Dónde vamos, Yuki? A la izquierda ¡Salta, salta! Pequena langusta, corre! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Ah, vale, tenemos que acercarlo... Madre mía, venga Adelante Espérate ¿No puedo doblarlo? ¿No se puede doblar? Espérate, suéltalo, suéltalo ¿No podéis soltarlo? ¿Automático el movimiento o qué? Joder Quieto, 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 quieto Espero que le he chitado que haces para mover esto No puedo... Ah, vale, ¿qué es la cámara? ¿Qué es con la cámara? ¿Cómo lo dirijo? ¡Ah! Si no me han explicado... No me han enterado... No me han enterado... A ver si dejas de fumar, que estás fatal, eh... Chiquillo... Venga... 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 Vale... Tenemos que mandar, chiquillo Niño... Niño... Súbete ahí arriba No... No funciona... No... Venga... A ver... Espérate... A ver... Se me olvida algo... Hay algo... Vuelvo en nada... No hay MUX... ¿Estás bien? ¡Espera! Espérate... 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 Ahí está la cámara... Espérate... Espérate... ¿Vale? Y... Ah, vale, con la onda... Y... Pero es muy fuerte, ¿no? ¿Tienes una buena idea? Yo creo que yo... Eh... Sola... Va mejor que con el nene... Espérate... Voy a coger un pedrolo... Un pedrolo ahí... Venga... Pedrolo al bolsillo... Venga... Cogemos esto... ¿De verdad necesito al niño? ¿En serio? No sé qué cantidad... Qué porcentaje de fuerza aportará el chiquillo... Amicia... Me parece que era un poco mangurriana... Eh... Eh... Chiquillo... Ayuda, chiquillo... Venga... Espérate... Para... Muy rico... Venga, vamos, chiquillo... No te cagas de cabeza, eh... Venga, vámonos... Bien... Bien... Nos hemos conseguido... Podemos ir, ¿verdad? Si no nos encuentran... Pero... Tú tienes tu ordenador... Tú puedes... Nos... No es fácil... No es así, Hugo... Oh... Una conversación entrañable... Donde el chiquillo cree que... Como una onda... Puede... ¿Eh? ¡No es así! 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 Me cago en el lecho... Por aquí... ¡Salta! ¡Salta! ¿Será... La vieja... Mala gente, eh... Voy a hablar por dónde... Y no me digas por la boca, eh... Ah... Qué coño... Espérate... Aquí hay pedrólogo... Espérate... Tengo que lanzar pedrólogo... ¿Me han visto? No me han visto... Y ahí arriba... ¿Cómo llego? Espérate... Por aquí no, eh... Pero me he tenido... Me he tenido que equivocar, eh... No viene, ¿no? Ah, por la calidad de hoy... ¡No! 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 Vale... Que sí, que estoy aquí... Te estoy esperando... Me he encontrado esto... Para que subanéis... Venga, venga, venga... Que nada dejes de rollo... Me lo tiras, venga... Que hay lo que hay que hacer, pues... Que hay que encontrar... Ah, vale... Que tengo que dar con un... Un hábitat, eh... Vale... ¿Y ahora qué? Vale... ¿Y ahora qué? Ah... Súbete, súbete... Oye, hace un movimiento... Con... Con el espacio... Da como un empujón... No podemos... No podemos... No sin Laurentiis... Vale... Que no podemos ir a ver... Pues sin Laurentiis... ¿Y dónde...? ¿Por dónde es esto? Por aquí no hay nada, ¿no? No hay nada por aquí... Amicia, comenta... ¿Por qué? No hay nada por aquí... Temo, va... Temo... Vamos a ir de la zona... Estamos aquí hace unos minutos... Tiene que ir de la zona... Vamos, nos aspiramos... Llamad a los demás... Y como tal, pasamos cosas... Conrad ha perdido el malo. Hay que irnos a la muerte. Hay que irnos a la muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un vuelto más absurdo? Vamos por aquí nosotros. Ahora llegamos hasta aquí. Es como va de cobertura. Es bastante simple, pero no veo... No tengo. No tengo jarrones. Tengo pedrolos. Pedrolos... Y a este hombre... No me oye. Hay más cosas guays. Espérate. Vale. Venga, vamos a tirar esto por ahí. Mierda, que me he equivocado. Por ahora es fácil. Te lo ponen sencillo. Vamos. No, no. ¿Qué ahora? No, no, no. Me equivocado. No, no. No, no. No, no. pero no lo dice con mucha fuerza, no se como lo gafla ahora, pete al chiquillo lo montamos por aquí venga, venga niño, niño ábreme rápido la han atrancado con tablón, para quitarlo es un intento rápido Hugo Hugo está aquí tengo para la vicia el niño está cansado, corre ya, ¿y ahora qué? por aquí por aquí no tengan miedo, entra bien, pues sí, una buena persona a ver, él es buena persona me la debería de cargar, no, por si amas ¿dónde se han metido? vamos a decirle a otro que los hemos perdido yo aquí no me quedo vale, vale, está acojonado porque... shhhh Aquí no puedo ver nada Está ya parado En papadoyes Y el dormitur de arriba es un baúl llenado Oben habe ich frische Kleidung für euch En una truhe im Schlafzimmer ¿Seid? ¿Seid segura? Gracias Escapa de la aldeana Está siendo sencillo Me ha matado una vez, pero por torpeza mía Porque soy así Uy, qué cantidad de detalles Es verdad que no se interactúa con nada Pero bueno, desde luego Ambientad está la cosa Han cogido la biblioteca de los modelos Tras vez Fiesta, fiesta Por ahora me está encantando el juego No sé si es muy largo Pero Mucho mejor ¿Tú qué tal? ¿Y por ti? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? No, aún no No se ha dicho que encontramos a la gente Pero Es una tontería Nos van a atrapar Hugo, vamos a hacer lo que nos han pedido Y ya está Hugo, warte Niño, dejadas por culo Coge la ropa del baúl Del piso de arriba A ver Le queda muy bien a la muchacha Se ve que Tiene una talla Total Incienso En el mismo cosa animal Ahora, mejor podemos hacer medicinas o algo Algo chachi Muy rico Vale Venga, vamos a seguir ¿Qué llevan el codo? Una especie de armadura o algo ¿Qué llevan el codo? ¿Dónde están vuestros padres? ¿Dónde están vuestros padres? En casa Nos están esperando Buscamos a un médico Laurentius ¿Médico? Quizás al principio Dime un hombre a ayudar a los que hay en los peces Puede que los monjes sepan algo más ¿Qué? ¿Llevamos tiempo sin verlo? Nadie se acerca a la iglesia ¿Qué? Pobre ciego No tenemos la mala elección Habrá que ir a ver Moriréis Aunque ya nadie escuche a la vieja creer Así que de todos modos Veo que tienes una onda Te va a hacer falta Pero no te será muy útil En ese estado Ve al patio de atrás Y allí encontrarás Martiras Te va a usar el taller de la habitación Para repararla Para repararla Para repararla Para repararla Para repararla Para repararla Hab Dank Por la ayuda Te va a usar el taller de la habitación Muy rico, muy rico, muy bien Muy muy long al cuero Usa la herramienta Hasta que sí Que sí Eso que al lado El cuero Vale, ya tengo la herramienta Ahora hace falta el cuero Tengo que ir al patio Ahora en el patio Si me va a encontrar Una sorpresa A ver F ¿Dónde está? Me lo cuero Aquí está Leda Gut, entonces a la trabajo Venga, vamos Vamos a la obra Necesito esto, ¿no? Venga, tranquila Concéntrate Mantén pulsado El botón izquierdo Para reparar la onda Mucho mejor Con los materiales adecuados Podríamos curarla aún más ¿Y qué materiales son? Furgón Tiene pinta de ser largo el juego No me parece cortillo, ¿no? Este pa' es Bolsillo Permite llevar hasta 12 materiales de cada tipo Permite llevar hasta 10 municiones de cada tipo Hace menos ruido Y esto ¿Cómo se consigue? Pied Pedrolos Me gusta decir Pedrolo Porque tenemos un vecino Que se llamaba Pedro Pero No sé por qué Por un pegolete Y mira que muchacho Era simpático Dijo una vez Algo bestia Y a partir de entonces Se le marcó como Pedrolo Era un Pedrolo Y me hace mucha gracia Porque me acuerdo Era un tío guay Era un tío guay Como que era ingeniero Informático Y Y no es nada de bestia Pero Dijo De vez en cuando Tenía unas cosas De bombero Torelo Un momento Que no me he enterado Lo que has dicho Que te va a hacer Con mi vida Mejorar Ah, lo puedo mejorar Sin Sin mesa, ¿no? A ver, niño Vente para acá, niño Voy a hablar con la mujer Ah Ah Y bien Mucho mejor Gracias, Clevi Gracias por todo Es ahí donde lo has perdido Sí No sobrevivirán mucho tiempo por aquí Ya se lo digo yo Joder Este niño es tonto Déjase más, ¿es tonto o qué? No soy tonto El niño es tonto El niño es tonto El niño es tonto El niño es tonto Cállate Baza que nos maten Mamá nos protegerá Ya va El niño es tonto El niño es tonto Joder, venigos tonto Onde está el niño es tonto Deja Oh, no, el niño es tonto ¿Derejé? ¡Niña! Onde está el niño es tonto? ¿Qué? 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 Dos, El niño es tonto ¡No, no lo es! ¡Es tu me duele! ¡No! ¡No! Están atacando tu compañeros, no la ayuda morirá. Ya hui, ya hui, ya hui. ¡Nein, no! ¡Láslo de hoas! ¡Naja hui! ¡No, no! Esperan, Queremos afuera apenas! ¡Ah! ¡Me la cabeza! ¡No, no! Ich... ¡Qué... por qué lo querías? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que le damos! ¡A misia! ¡Ugo! ¡Ich! ¡Ich camino! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Jumprte ahí... ¡Bitte! ¡Er darf no irse de todo! ¡No debería ser! ¡No debería ser! ¡Hugo! Y le dice al niño que la próxima va a pasar como si vaya a trabajar. ¡Lleva a mi! ¡Lleva a mi! ¡Haz con la espacita! ¡No me voy a dar a mi! ¡No me voy a dar a mi! ¡Ugh! ¡Yo voy a empezar con ti! ¿Por qué no necesitas ir aquí? ¿Por qué? ¡No me voy a dar a mi! ¡Ahhh! Vale, con el espacio que vamos, pero ya estoy... ¡Ah, vale! ¡Mierda! ¡¿H Ernesto? ¡Ahh! ¡Nicada! ¡Á enough! ¡Ahhh! ¡Fuebene, mira, mira para tutorials sobre estos nos juntos ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Taca, taca! ¡Mierda, chulapa! ¡Arrgh! ¡Yo estaba perdido! ¡Taca, dedos! ¡No! ¡Mierda, dedos! ¡Ah, sí, no! ¿Qué dice de respeto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al FIFA! ¡Packa! ¡Packa! ¡Ah! 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 Ahora, ¿sabes? ¡Brennen los de Dios! Vamos, ¡brennen los de nosotros! ¡Brennen los de nuevo, ¡brennen los de mi hermano! ¡Vamos! ¡Badrón, ¡haz esto padrón! ¡Zellte mí! ¡No! ¡No me olvides! ¡Einer de nosotros! ¡Y se rey de nuevo! ¡Vamos! ¡Entonces lo que pasa! ¡Oye, el otro mal! No os preocupéis, en el próximo año ganaréis la copa. Me ha costado, me ha costado. Lo has matado, que si, si has llevado. Qué chulo está el juego, pues no me lo esperaba que fuera tan chulo. Creo que iba a ser un poco más pesadillo con la mecánica de sigilo. Muchísimo. Comencio. Muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. No, desconocido. Me han dado 15... 15 points. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que como... como aperitivo está muy chulo, eh. Mola muchísimo este juego. Yo no sé cómo no ha tenido más repercusión de la que tuvo. Tuvo su repercusión. Lo que pasa es que a lo mejor es corto. No sé, hasta que no jugamos todo el juego no podemos decir que cae la leche. Pero ahora mismo no me está impresionando, joder. Todo está muy chulo, mucho, muy bien diseñado y... Mira, Misia. Mira, Misia. Ya... Ya voy. Ya voy, ya voy. Joder, vaya trabajo artístico, eh. La leche. Bueno, venga, vamos a explorar un poquito, ¿no? Es una pena que con el mundo que han creado sea todo tan lineal, ¿verdad? Dan ganas de dar un pasadito por... por el pueblo y... De la iglesia como se ve, ¿no? Hay una escalero y hay... Pero bueno, vamos a investigar. ¡Hala! ¿Por qué hay velas? Las velas son para mostrar que piensas en alguien. Ah, ¿puedo hacer una? Si quieres, pero cuidado, no te quede. Si quieres, pero cuidado, no te quede. ¡Dank! ¡Dank, dank! ¡Huip, huip! Muy bien, muy bien. Pero es que es precioso, eh. Es precioso, eh. Por mamá y papá. ¡Bitte wache sobre ella! La leche. Que vi lo... Se la toma de puta madre. ¿Qué pasa algo en el segundo? ¡Huera! Es que rara eso ahí dentro. ¡Hallo! ¡Hugo! ¡Hugo! Puede que haya gente. Yo creo que le falta un árbol, eh. Creo que su superpoder es que le falta un árbol. ¿Eso qué es? Un collar. Un collar. ¿Qué necesitamos para mejorar? Regalo. Dice... Estas collas fabricadas con materiales sencillos sirven como guías para la oración. Su amplia difusión demuestra el inevitable papel de la religión en la sociedad. La religión promete a los creyentes que sus almas se salvarán. Les proporciona hospitales amueblados e interrumpe el año con procesiones y celebraciones. La iglesia también persigue a los arajes, condena a los profanos y en los casos más graves los excomulga. Lo que les priva de su derecho a la fe y los aísla de la comunidad. Vale, muy bien. ¿Esto qué es? Curiosidades. Los tapetes tejidos a mano se pueden decorar con encaje. Se utilizan principalmente para proteger las mesas de los platos calientes. Este tapete está adornado con el escudo de armas familiar. Un patrón tradicional que las chicas jóvenes y bien educadas aprenden a coser a ganchillo. Pues muy bien. Incienso y hierbas. Los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo. El mal no existe. Solo en los cuerpos de los infectados. Cuño olor indica la presencia de los miasmas y por ende de la enfermedad. Para mantener a raya el gran mal se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados. A riesgos de prenderle fuego a todo el barrio. Eso que... ¿Puedo hablar con mamá y papá? Lo hacemos juntos. Vale, un segundito, un segundito. Quiero ver más cosas. Códice... Para... Guardas. ¿Qué necesito? Los collares y todo eso me sirve. Permite llevar... Yo quiero mejorar lo del equipo. ¿Y qué necesito? ¿Herramientas? Vale, vale, vale. Ya sé. Ya sé. Pues abrí. Venga, vamos a continuar. Que chulo, eh. Que chulo, eh. Que dan muchas ganas de continuar el juego. Eh. Una barricadada. Porque lo habrán hecho. Para impedir que alguien entre o salga. Vale, me da a mí que no me van a encontrar aquí infectados. Y que, aparte de los seres humanos, hay cosas chungas. A ver. Perdóname por todo el mal que acabo de causar. Yo nunca... Pobrecita. Amicia, me está petando. De verdad. De verdad. Este niño tonto. Por esa super especial. Porque es el niño que mete la pata. El niño se pone a dar martillazos en el suelo. ¿Tonto o qué? Mira, había una escalera por ahí. Pues vamos por la escalera. Que chula iglesia. Aquí, si mal. Un desbrochenes fenster y una leiter. Quizá llegaremos a ti. ¿Qué tanto? ¡Ay por western! ¡Ay por universal! Esto no es un padre, Miguel. esc upsetme en mí. Tú muchas! Vamos, population. Amicia, hay alguien ahí. Kind of, ¿qué haces aquí? Friend of vida, ¿qué haces aquí? Spider of vida. Necesitamos ayuda, padre. Marquense a este lugar No os incumbe Esperen por favor, es importante Deberíamos venir a hablar con él ¿Y por dónde? Y que nadie me diga por la boca ¿Es ese el que sabe donde Laurentius es? Es que tiene que serlo Ah vale, Laurentius ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Buenos objetos más grandes? Eso me confío No creo que sea eso Vale, por aquí no hay nada Aquí hay cuerdecita Ay, a ver si encontramos materiales para mejorar el equipo Colchonoides, muy bien Mira aquí hay cosas guays ¿Qué es esto? Tela, bueno Necesitamos herramientas también ¿Esto qué es? Azufre Será para munición Digo yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien No hay algo por aquí Ni nada ¿Esto qué es? Alcohol Drojas Drojas Japones ¿Esto qué es? Cuero ¿Hay algo más por aquí? No hay nada A ver cómo vamos Me falta... ¿Qué es eso? Para esto no puedo Y para el zurrón Tampoco Guarda No hace el tiempo que... Bueno, vale Venga, vámonos de aquí Vámonos Vamos a seguir un poquito más Un poquito más, ¿eh? Un poquito ahí Qué bonito Vamos Hay cosas guay por aquí Mira Aquí qué hay Salitre Vale De eso necesitábamos ¿Qué debería de mejorar? No sé Cuando tenga materiales No sé qué... Flores Son muy bonitas Pero bueno, a este niño ¿Qué le pasa? Ah, claro Es verdad Que el chiquillo Estaba encerrado Claro, por eso Se comporta así Porque... Por eso Está un poco gilipollado Porque el pobrecillo Está encerrado Estaba... Decían que estaba mal Pero no estaba malo ¿No? Parece como que tiene poder O... Que es el niño del infierno Ha hecho un enterramiento A ver, no es que esté tonto Pero... A ver Le acaban de perseguir La muchacha Ha tenido que matar A una persona Y se van a dar martillazo Pues muy bien De la cabeza no está ¿Qué queréis que os diga? Los muchachos De la cuerda A guardar A guardar Y azufre No hay algo ahí Eso es alguno Por aquí nacen Por aquí nacen Muy bien A ver Laurenti Digno de Laurentiis A ver Padre Padre ¿Vosotros otra vez? Os he dicho con marcha Esperen un momento No tenéis ni idea Marchados Ahora que podáis Alguien tiene que ayudarnos Hágalo Por él aunque sea La marca del Mago de Hawa El chico es Los apliquados Los Hay que ir Los Los ¿ 94 Los Me hago una idea, pero lo que sucede es que es mucho peor. Pero hay que irme marchar de inmediato o morir. Pero padre, los audianos querían matarme. Están locos todos los romanos. Laurentio, que excusa más pobre de la Inquisición, dicen. No puedo abandonar la iglesia, aunque la salida, por la criptad de la criptad de la Inquisición. Puede que no sea demasiado tarde, intentaré encaminar hacia la granja de Laurentius Hofweisen. El productor de películas de plomo, pero después, el miedo los proteja. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te oí de reúma? Parece que todo está en calma de momento. Tampoco has comprobado mucho. Yo creo que hay monstruitos aquí. No, 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 no. Y antes de todo, tenés que quedarnos en la luz. Vale, lo sabía. Tía, qué iluminación más molona. ¿Por qué se llaman las criptas en las tiendas en el pueblo? ¿Es realmente la peste? Primero se llaman con los mordicos por la noche. Espérate, espérate, muchachos. Espérate... Para tomar, que vamos a investigar. Primero la familia, después toda la tomar. Fiebre, póntula... Fiebre, póntula... Vale, no, no. Creo que tal. ¿Qué probamos? Conseguimos... Cuando por fin encontramos la causa ya era demasiado tarde. ¿Y cuál es el origen? Joder, bien. Ya casi estamos. Madre mía, qué juego de luces. La leche. ¿Cómo se ve el juego, eh? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el juego, eh? Se ve mejor el juego que el arteje de... O sea, como lo que está pregrabado. Ahora el monstruito... Hermano... ¿Cómo? Mort... 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 Vale, tenemos al niño y la antorcha. ¿Nos pueden dar más cosas? Hermano Morel. A este se lo comen. Niño, trate quieto, eh. Ni se te ocurra hacer ruido. Que sigue, sigue. A este se lo comen. ¿Qué ocurre? Un ataque. ¿Pater? ¿Padre? ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No, no... No sé... Me da a mí que no va a llegar. ¡No, no, no! ¡La luz, rápido! Me da a que no... ¡Hostia! ¿Esto se ve así? ¡Hostia! ¡Qué flipante, ¿no? Si era el sacerdote. ¡Dios mío! ¡No, no te separa de mí! ¡Se lo han comido, Mistia! ¡Se lo han comido! ¡Se lo han comido! ¡Esta tía! ¡Qué flipada! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Vamos a tener que escalar! ¡Voy a dejar la antorcha en el suelo! ¡No, por favor! ¡Beruige dich! ¡Da es una alteración! ¡Nos tenemos que irnos lejos! ¡Tanquilo, hay un soporte para la antorcha! ¡Deja la antorcha en el soporte para que no se apague! ¡Que también puedas soltarla si pulsas el botón derecho! ¡Pero se apagará cuando caiga el suelo! ¡Nada, venga! ¡Bajamos ahí! ¡Ganilla! ¡No, no, 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 no! ¡En el tobillo, no! ¡Tengo que estudiar! ¡Tengo que estudiar! ¡Vamos a coger esta antorcha! ¡Y la antorcha! ¿Y ahora qué? ¿No pueden pasar? ¡Gan Balfa proteger esta zona o...? ¿Y ahora qué? ¡Corremos! ¡Ich verstehe nicht, warum es so viele sind! ¡Feuer! ¡Wir brauchen Feuer! ¡Das Holz verbrennt schnell! ¡Wir müssen uns beeilen! ¡Baja, baja! ¡Inacto! ¡Hachuga! 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 ¡Huch! ¡Huch! ¡Beruige dich Hugo! ¡Das Licht beschützt uns! ¿Viste? ¡No, bien! ¡Oh, ostia! ¡Ostia! ¡No, no, no! ¡No! ¡En el vaso no! ¡Que tengo estudiado! ¡Vale, bueno, pues vamos a reiniciarmos! Nos pasamos esto, que no sabía que se acababan la correa. Dice, cuando sostenga un objeto inflamable, pulsa ahí cerca del fuego para encenderlo. ¡Vale, tenemos que correr un poco más! ¡Que claro! ¡Puedo ir acercando! ¡Ehh! ¡La madera arderá rápido! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Tranquilo Hugo! ¡La luz nos protegerá! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora si nos da tiempo! ¡Puedes soltar el palo y apagarlo! ¡Si puse la copia de la luz! ¡Se apagará cuando caiga el cielo! ¡Vete! Estoy cerca de la luz, ¿no? Aquí no me pueden andar, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amesia, las tres statues! ¡La Krypta, las tres heiligen! ¡Es el camino que el padre habló! ¡Nos tenemos que encontrar otro camino! ¡Vale, pero no hay palitroque! ¡Por favor! ¡Hostia, que fotografía, eh! O sea, es que pongas como pongas la cámara, se ve espectacular ¡Ah, mira! Aquí hay cosas guays Tela y Space, ¿no? ¡Sí, Space! ¡Luz, que les hago! ¡Ya! Joder, estoy súper atrapado, ¿eh? ¡Hombre, pero esa es la gata más bonita del mundo! ¿Qué es la gata más bonita del mundo? ¿No hay palitrocas por aquí? No hay palitrocas ahí, ¿no? Un pedrolo ¿Qué pasa? ¡Da, oh, mamicia! ¡Die sollte ich runterholen können! ¡Die haben sie alle gefressen! ¡Nicht hinsehen! ¡Nicht hinsehen! ¡Wir können nichts mehr für sie tun! ¡Mandaga, está hecha de agua, eh! ¡Das es furchtbar! ¡Ich weiß! ¡Komm weiter! ¡Bu, muy bien! ¡Hostia! a ese lo han pillado a ese lo han pillado a este lo han pillado a tomar el sol azufre pero hay una puerta pero debo de abrirla está cerrado ahí quito el cintol qué chulada, qué bien está hecha la rata y las ratas nos suben arriba por roca, yo creo que ya mismo podemos hacer cosillas ¿qué pasa tía? ¿qué te pasa? ¿ya te va? ah, que te va a echar la silla vale dan a la gata dan a la gata la más bonita del mundo entero hay que tomar azufre, ah, salitre tiene mi mecona el salitre que el azufre ¿ya está? yo he subido por aquí supongo yo que es para mejorar algo ¿puedo mejorar algo? no, no se puede mejorar nada pues por aquí no hay nada subido para coger material vale 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 a ver ah, vale está esto de acuerdo, pasaremos a la vez pobrecito, chiquillo al final del juego acabará con el brazo descoyuntado ja, hay que bajar es que te bajas muy bien nada más eeeh, hostia corre, corre, corre corre, corre ¿y se está mal? ¿y se está mal? ¿y se está mal? ¿y se está mal? ¿hay algo aquí? hostia, que me van a pillar ah, aquí esto Vale, se supone que tengo que mejorar el que y como Material insuficiente, nada, no puedo mejorar nada Nada, fuera Aquí tengo material, a lo mejor con esto A ver, puedo mejorar algo Vale, puedo mejorar el bolsillo Dice, arriba duplica el grosor de su bolsillo de materiales Lo que hace que sea más robusto ¿Qué hago? ¿Gasto los materiales? En este pegolito, venga, se llama gastarlos Es que yo soy muy de gastar ¿Y qué? ¿A qué le tengo que dar? ¿Botón qué? ¿Qué era? Hmm, no está mal, nada, nada Vale, podemos coger más cosas, ya está Ya no podemos mejorar más nada Bueno, pues dejemos mejorar un poquito So, como nos encontramos Super guay ¡Ehe! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Haz de luz! ¡Pajemos a la luz! ¡Haz de luz rápido! ¡Ich sehe hier keine Fackeln! ¡Wie! ¡Wieso! ¡Was sollen wir tun! Eeeeeehh ¿Y ahora qué? ¿Eso qué es? y ahora que me matan que me matan que me ha adelantado demasiado demasiado vale, venga nos pasamos a esto un poquito más un poquito más adelantado llega la entrada de la cripta a mi me da la sensación de que el juego es demasiado y el jamón que jamón vale o sea, hemos tirado un jamón y ya no hemos quedado sin jamón oh, vamos a la pata asalta, asalta muy bien aquí abajo que ha dicho, que ha dicho no, no me he enterado, que ha dicho allí hay cosas guays hay alguien ahí nada, acercamos a salida qué bonito, eh qué bien diseñado está en el escenario por lo menos estéticamente es muy bonito bien, con cuidado está claro que eso se va lo podemos tirar space vale, alcohol pero si yo monto al chiquillo aquí vale, que tenemos que hay velitas hay velitas no me la cuento a veces había velitas hasta más a salmón si vamos por aquí muy bien, muy bien, muy bien no está cayendo no está cayendo vale, eso cae podemos coger cosas con telepatía es repetidamente para levantarla por la viga de verdad, eh oh no ¿y ahora qué? sí, ¿qué es donde está? el suelo está perdido ¿y cómo voy a volver? algo encontraremos no te preocupes mientras tengas la antorcha estarás algo pero, ¿y tú qué? avanzaremos juntos a la luz que proviene del gitar y me protegerá también ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? bien, pues, ¡ahí! 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 ¿estás segura? parece que se me rata de acuerdo pero date prisa vale, nosotros perdón, dereche tenemos que ir vale, lo primero que vamos a hacer madre de mía las ratas es jamón vale, por aquí tendremos que ir pero yo no me he quitado ahí todavía por aquí yo quiero investigar vamos a dar la vuelta, ¿no? con mi antorcha ¿se gasta la antorcha? no, no se gasta madre mía madre mía, va que hay objetoide aquí está, aquí está del medio, ¿eh? ratas carosas ratas del infiel joder, también se está quedando calvo una epidemia space no, no, no de space nada que pasa este palo que le pasa que es mágico o qué se ha quitado en medio ese jamón es mío ascarosa que soy una rata ascarosa hay que, hay, hay algo guay hay, ah, una antorcha para indicar, hombre que, hostia el efecto que han conseguido con la rata muera muchísimo y lo de las luces lo más venga, subete ya vale, ahora estamos sin antorcha ¿no? venga, rápido a mí, se, a mí, se vean rápido ¿y eso? Hugo, ¿qué es? vale, ¿ahora qué? Hugo, antworte mir ¿dónde...? ¡Los, ¡los! ¿y ahora qué hago? ah, vale muy bien ¿qué ves todo? venga hostia, estoy súper ¿dónde estaba el chiquillo? ¿estaba por aquí? se me está gastando la vista voy a coger otra vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí se está acabando se está acabando se acaba súper rápido vamos a coger otra hija, suéltalo antes de que te llegue al corazón vamos a coger Hugo, está bien había ratas pero corriente a la luz ¿te has mordido? no, me ha importado una cadera pero aquí abajo hay rata yo te abriré camino te voy a sacar de ahí oh, qué hermana mayor más buena ganz ruhig, Amicia Ihnen geht's gut dir geht's gut concentríe dich eh, cuidadito vale, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? tengo que llegar allí porque por aquí no podemos a ver, hay cosas guays que romper con mi... vale, ¿hay algo más por ahí? vale, hay que encender aquella de arriba así que, venga un momento, un momento hay cosas guays por aquí por lo que yo veo ahí hay algo espérate, espérate, espérate que no me lo he planteado bien corre, 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 corre espérate, espérate espérate vamos a investigar allí hay mantaucha de fuego a ver, vamos por aquí otro que se está que se ha quedado calvo está una muda venga, vamos a por lo otro ahí también hay algo más corre, 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 corre corre, corre, corre no me da tiempo me van a matar la escalera corre, corre, corre se ha quedado calva se ha quedado calva venga, nos pasa esto no lo pasamos que lo he planteado mal si un avaricioso si tenía que haber cogido el objeto volver venga, vamos a ver un segundo voy a coger esto voy a investigar antes por ahí que parece que hay algo guay la rata vale, vale esta salida esta salida venga, cogemos esta gala coge otra venga maldita rata comunita oye, eso no lo he cogido o es que al morir venga, vamos a esperar que se voy a hacer una cosa quiero coger todos los objetos un momento, un momento que me he equivocado primero hay que darle a eso que yo pensaba que se había quedado pero no puedo soltar aquí esto y luego cogerlo mentira vale, vale vamos vamos por aquí que hago cojo el material o salvo al niño es que aquí hay cosas guay yo no sé por qué tengo que dejar las cosas guay aquí vamos a volver a a ver si me da tiempo a volver a atrás aunque tarda un poco más corre, corre si me da tiempo me da tiempo a coger cosas mira, voy a intentar coger lo que hay ahí al fondo por dios, que no me muera no me va a dar tiempo 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 corre, corre, corre por dios, corre corre vale, que sí, que sí que ya yo lo he entendido solo puedo coger lo de la esquina por lo menos ahora a lo mejor después se pone a coger cogemos el pedolo cogemos esto aquí hay algo guay no más tiempo voy a subir por las carreras ¿no puedo subir? ¿cómo que no? entonces, ¿qué tengo que hacer? espérate tengo que encender otro antorche hay algo por ahí que se me está escapando ¿qué es lo que se me está escapando? ¿qué es lo que se me está escapando? ah, vale hay más de esto sí, ahí hay otro ¿llego? no, creo que no llego que pensaba que era todo que pensaba que era todo venga, acerdemos este espera, tengo algo para ti ¿qué? ok perfecto, danke vale vale no, el juego también está muy bien diseñado no, no, no hay que hacer locura no hay que hacer locura es súper espectacular No pasa nada. Vale, no puedo subir por ahí arriba, ¿verdad? Venga, vamos. ¿Hay algo por ahí? De la cinta. De la cinta. Mira, pues ya está. Por ahora la curva es dificultad. La cajita, eh. Va muy suave. Está bien diseñado. Uy, pebre. Ahora que alguien me diga que esto es una película interactiva. Porque están contando una historia súper chula, muy interesante, que perfectamente podría ser un largometraje o una novela. Pero sin embargo la estamos viviendo. Mira lo que me digan que esto no es curva. Es una mecánica que de nuevo no es repetitiva. La cripta. Por ahora me está fiatando. Gracias, ahora ya podemos salir de aquí. Sí, muy lejos de aquí. No sé lo largo que es, pero también para hacer algo así se tienen que gastar mucho, mucho, mucho dinero o por lo menos mucho talento, eh. A ver si podemos mejorar algo. No, no podemos mejorar nada. Por nada. Por nada. A ver si saltamos por ahí nos vamos para allá. ¿Y por aquí también podemos saltar? No, no. No, no. No, no. No, no. Venga, vamos a saltar. Venga, vamos a saltar. Venga, vamos a saltar. Venga, vamos a saltar. Bueno, el niño parece que va a prender, ¿no? Ah, claro. ¿Qué es eso que hay en el siguiente día? ¿Quién es tan frío? ¿Qué pasa con el camino? ¿Qué pasa con el camino? バイ de mi cerca. Hostia, qué chula. Hostia, qué chula. ¿Qué es eso en la venta? Que hay en la parada, ¿no? Joder. Estaban en su nido, pues van a estar más agresivas, vale, eso quiere decir que no es más complicado o qué, hay algo allí, no, pues yo no veo aquí solución, a ver, no veo nada, lo dejamos al niño aquí, no, no puedo manejarlo, Ah, vale, que ahí están los palitroquen, Amicia, no debemos tocar las paradas, el aire, me quema la garganta, sie brinnt im hals, vale, busquemos los palitroquen, No tenemos pal, bueno, por aquí podemos agradar, por ahí la luz, da que se ha matado, we're somewhere old. Ostia, cómo se ve esto, eh. La leche, como se veía eso Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Amicia, quiero ver a mamá Pobrecito El niño El niño que era tonto y ahora Me está entendiendo No quiero que esté muerta Quiero que vuelva Estoy impresionado con el juego Muy impresionado Bueno, pues la vamos a dejar aquí Yo creo que es un buen punto Hemos pasado cuatro capítulos Bueno, vamos a empezar el cuarto El aprendiz Yo no sé cuántos capítulos tiene Pero ojalá tenga Cien Si este es el nivel Estoy muy muy alucinado Las narrativas Sobre todo el ritmo que tiene La historia no aburre en ningún momento Y encima nos cuentan Y encima nos cuentan esta historia Que nivel Vale, que son pasillos Tampoco es que nos podamos meter en el bosque A rebuscar satas Pero yo no necesito Pero yo no necesito nada más Bueno, nada más Es que es impresionante Qué leche Sube la nota Pues No entiendo Supongo yo que se habrán llevado algún premio Vamos a mirar A ver si se ha llevado premio a este juego Muy chulo Voy a ver si se puede grabar No, no El grabado automático Vale, pues lo vamos a seguir Capítulo 4 El próximo día